Ya te arrepente, te vengo conmigo, yo ya no te quiero Ya te arrepente, te vengo conmigo, ya te arrepente Ahora ya vengas a cada lado me llaman Ahora ya te arrepente, te vengo conmigo, ya te arrepente Ahora ya vengas a cada lado me llaman Ahora ya te arrepente, te vengo conmigo, ya te arrepente